hola bienvenidos a unos números ganadores para colombia fortuna divina con la protección de el amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al príncipe de las milicias celestiales al amado arcángel miguel por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo san miguel arcángel defiéndenos en la lucha sea nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio que papá dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú o príncipe de la milicia celestial con el poder que dios te ha conferido arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días realizamos el salmo de protección salmo 91 por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos nuevamente juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo señor tú eres mi refugio tú eres mi castillo mi dios en quien confío sólo tú puedes librarme de trampas ocultas y de plagas mortales pues me cubro con tus alas y debajo de ellas estoy seguro tu fidelidad me protege como escudo no tengo miedo a los peligros nocturnos ni a las flechas lanzadas de día ni a las plagas que llegan con la oscuridad ni a las que destruyen a pleno sol pues mil caen muertas a mi izquierda y diez mil a mi derecha pero a mí nada me pasa solamente lo habré de presenciar veré a los malvados recibir su merecido mientras en mi corazón perdono y corrijo ya que he hecho del señor mi refugio del altísimo mi lugar de protección no me sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a mi casa pues tu señor envías a tus amados ángeles para que me cuiden por donde quiera que yo vaya podría andar entre leones entre monstruos y serpientes tu señor me pondrás a salvo porque tú me amas porque tú me conoces así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos todos los días las personas que cumplen años un día como hoy disfrutan de la compañía de el ángel de la gloria le cabe el color azul cuarzo el citrino y el número de suerte para los cumpleaños el 33 50 muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones para los súper ganadores ya que el informe lo sucedido el día viernes con los sorteos del chance realizados en colombia todo lo que pasó el día de ayer sábado en el siguiente programa el viernes 45 22 número ganador de la caribeña noche cuatro cifras del chito derechito número que entrega el hadita de la fortuna y está para géminis 45 22 la fecha en que lo entrega y la señorita en barranquilla diciendo número ganador 45 22 número mágico número mágico porque también lo entregó el hadita de la fortuna y sale ganador para el samán samán de la suerte dos sorteos diferentes el mismo resultado 45 22 está entregando 45 22 y en televisión la señorita diciendo número ganador 45 22 el día viernes el viernes lotería de santander 31 40 número ganador entregado por el nuevo monedita los martes para el mejor signo del zodiaco para sagitario la fecha y la señorita ahí en santander diciendo número ganador 31 40 el viernes las personas que me acompañaron para recibir a nataniel recibieron número personal 56 79 número ganador del play noche 56 79 que sale ganar con el play noche fue entregado a un señor de guainía 56 79 por participar en el ceremonial también este número 56 79 los ángeles de la fortuna lo entregaron a una señora del chocó y también 6 79 muchos ganadores con las mesas radiónicas 6 79 el viernes en la madrugada el nómito y el nómito de la secreta entregar 603 que sale ganador el mismo día con el café de la noche 603 que ya que bendición el magasín de la fortuna también nos regala mar y el número ganador del castri en acuario y las tablas de las caritas millonarias nos regalan el número ganador del chontico noche heladita bebé en leo las gracias de la gloria para nuestro padre celestial las recomendaciones para hoy paisitas orbiguitas y el sinuano de las tablas de las aditas de la vida cocinerita y el hada de la cosecha del magazine de la fortuna o con el horóscopo de marín y la tabla angelical señor no por favor nos da autorización para recibir a el adita del dólar sí señor muchas gracias adita buenos días para república dominicana 27 65 y 90 para que reclamen millones y millones de bendiciones nuestros hermanitos de república dominicana señor no por favor nos da autorización para recibir el adita dominicana gracias señor nomo adita vea los tan bonitos que entrega el adita de los domingos aries 70 67 tauro 76 51 géminis 20 03 cáncer 67 93 leo recomendado recomendado 07 85 virgo 24 35 libra 70 69 escorpio 24 72 sagitario 41 03 capricornio recomendado 16 81 acuario 29 58 y cerramos horóscopo de heladita dominical con el adita dominical con el número de piscis 97 02 gracias señorita adá con la protección del amado arcángel miguel solicitamos al señor nomo que nos dé la autorización para recibir al nomito alemán y ya puede bajar sí señor por su cafecito adquiere chocolate hoy perfecto señor nomo para acompañarnos todos los días señor nomo buenos días al nomo alemán que le gusta la cervecita colombiana si bien es espumosa para tomar aquí en vaso y para llevar para la casa en botella sí señor perfecto aries 37 27 tauro 40 18 géminis 43 18 cáncer 69 79 leo 56 94 virgo 12 82 libras 63 94 escorpio recomendado 13 94 sagitario mi signo mi número mi recomendado y qué número tan bonito 08 75 capricornio 87 52 acuario recomendado 03 62 y cerramos el horóscopo del señor nomo alemán que le gusta la cerveza colombiana para tomar en vaso y sí y para llevar para la casa en botella con el número de piscis 46 28 gracias señor damos por estas alegrías esperamos que los números que trae hoy salgan rápidamente ganadores señor no muchas muchísimas gracias con la protección de el amado arcángel miguel la invitación para todos los que sé los números súper ganadores con los sorteos del chance y las loterías que se juegan en colombia y en república dominicana aquí abajito si ahí está el botón de suscríbete le dan clic y clic a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con la alegría recuerden se les quiere mucho recuerden que tony plata y nosotras las aditas los queremos mucho y mucho es mucho y mucho es mucho bendiciones chau chau